¿Quiénes son los hacedores del vino? Los enólogos. ¿Y qué sabemos de ellos? Muy poco. Por eso hoy hablamos con... Y bueno, en el año 98, mientras cursaba el tercer año de la facultad, comencé a trabajar haciendo unas prácticas en la bodega de la Facultad de Ciencias Agrarias, en la cual ésta elaboraba de todo, poquito, pero de todo. Inclusive ahí fueron la primera experiencia en espumante. Habían algunos referentes ahí en la facultad y comenzamos con el método Champenois. Y a duras penas método Charmat, porque había poca tecnología para hacer este método. Y bueno, en el año 2002 comencé a trabajar en Roselboer, ahí cuando estaba Pedro Rosel, en ese tiempo. Y después incorporó a Alejandro Martínez, a poco tiempo de mi incorporación. Y bueno, de todas formas, nosotros ya teníamos relación con Pedro Rosel, porque le hacíamos los tirajes de espumante. Como Pedro Rosel era profesor de la cátedra de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias Agrarias, así que teníamos mucha relación con él. Con Carlos Muñoz, el propietario acá de la firma de Las Perdices. Fuimos compañeros también de la Facultad de Ciencias Agrarias y amigos. Y siempre tuvimos una relación cercana. Y en el 2015 me vinculé con la firma, con Vin de Las Perdices. Y otra gran experiencia, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque estamos continuamente innovando. No tan solo en espumantes, sino en vinos, en vinos especiales, en distintos métodos de elaboración. Así que bueno, la verdad que es muy entretenido, ¿no? Si hablamos como país, nosotros, más allá que el método, comparándonos con la campaña francesa, el método puede ser muy parecido. Alguna vez tuve la posibilidad de ir a Eternet, a estar ahí, ver cómo lo elaboraban y demás. También el Cava Español, también. Y bueno, vos ves que los métodos no cambian tanto. Lo que cambia es el terroir, lo que cambia es el clima, lo que cambia es la uva. Y eso yo creo que ahí es donde radica la gran diferencia. Nosotros, a ver, como productores de espumantes, no tenemos presencia internacional. O sea, somos muy nuevos. Y creo que en cuanto a la capacidad de producción, a la calidad que logramos, salvando las diferencias en cuanto a clima y demás, nosotros tenemos muy buen potencial. Podemos elaborar espumantes de muy buena calidad y que inclusive los críticos internacionales pueden apreciar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer un producto más internacional. ¿Entendés? Por darte un ejemplo, nosotros siempre en los espumantes blancos usamos buenos porcentajes de Pinot Noir. Y por una cuestión de clima, a veces nuestros Pinot Noir tienen un poco más de color. Y nosotros buscando por ahí la perfección, tratamos de que esos colores, no hacer tratamientos severos para bajar esos colores. Pero cuando vos exportás este tipo de productos a lugares, o inclusive a Europa, que están muy acostumbrados a la comercialización de las campañas francesas, no lo entienden. ¿Por qué? Porque tienen un poquito más de color. Les encanta, les gusta, lo ven distinto. Entonces nosotros también tenemos una cierta identidad, pero no dudo en la calidad de lo que logramos. y de lo que vamos cambiando, y de lo que vamos mejorando año tras año, tanto desde el manejo del viñedo, hasta la tecnología que puede usar en la bodega. Pero no dudo que podemos tener fumantes de gran calidad para competir afuera. Yo vengo, o sea, soy del sur de la provincia, cerca de General Alvear, un pueblo de 6.000 habitantes que se llama Errol del Padre, pertenece a San Rafael, pero la gente lo identifica más con General Alvear porque está a 80 de San Rafael y a 20 de General Alvear. Entonces, este pueblito de donde yo vengo, donde hay mucho, o sea, las familias son la mayoría hijos de inmigrantes, que han traído la cultura del vino, o sea, lo tengo improvisado desde niño porque en mi casa siempre, mi abuelo y después mi padre y demás siempre elaboraba un vino casero, o sea, el vino casero, que me recuerdo, estando en los primeros años de la, siendo menor, o sea, estando en los primeros años de la secundaria, juntarnos con los amigos a hacer vino casero porque mi papá tenía una descobajadora, en realidad no era una descobajadora, era una moledora manual, ¿no es cierto? porque tenía dos rodillos y iba moliendo todo, sacábamos los descobajos con la mano y fermentábamos en tanques de fibra de cemento, eran así, y luego prensábamos con una prensita a mano, viste, con un canastito, ese, como las prensas hidráulicas que hay en las bodegas viejas, pero más chiquititas, con un crique que iba prensando la uva, y ese es el herramiental que teníamos para hacer los vinos caseros, y era, o sea, se tomaba buena cantidad, o sea, yo me acuerdo, capaz de hacer mil litros y en el año, sabés cómo se bebían, pero, aparte, te digo, o sea, se terminaba de fermentar, se hacía un trasiego para sacar el la urezo y ya se empezaba a beber, por suerte, porque las técnicas enológicas eran muy básicas, no se usaban metabisulfito, eran vinos absolutamente naturales, que vos empezabas a beberlo y decías, qué rico está, saliste año, qué sé yo, eso era recién fermentado, a medida que iba pasando el tiempo, lo peor de todo, que el que lo bebía, en este caso mis padres, mis abuelos y demás, no se daban cuenta, pero, claro, el vino se iba de alguna manera acidificando, se iba vinagrando, por decirlo para que se entienda, y ellos no se dan ni cuenta, más allá de un chorrito de soda, qué sé yo, y cuando venía alguien de afuera a fin de año a poner el vino, y estaba reventado, pero, ¿por qué? porque eran vinos absolutamente naturales, con nada de trabajo técnico, digamos, pero, bueno, tengo recuerdos desde muy pequeño, y la bota, porque mi papá es español, mi abuelo es argentino, una buena mezcla, y la bota de cuero, siempre colgada con vino, es un recuerdo que decía hasta donde estaba siempre, este lugar, bueno, tengo recuerdos desde muy pequeño, con el mundo del vino. Es interesante lo que puedan lograr, es sumamente difícil, porque lo más difícil es lograr un vino que tiene que estar bien, o sea, tiene que ser rico, lo principal es que vos logres un producto que cuando la gente lo pueda beber, lo disfrute, porque si por más orgánico que sea, por más biodinámico, por más natural, y por más bueno a la salud, si realmente te cuesta beberlo, estás en un inconveniente, aparte podés poner un montón, pero no deja de ser un alimento, no deja de ser algo para disfrutar, para todo esto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que está buenísimo que se haga este tipo de productos, sobre todo los que son sin nada, de ningún agregado, natural, natural, me cuesta entenderlos, provincias que tienen climas muy benévolos, como puede ser Salta, como puede ser San Juan, La Rioja, o sea, hay un montón de provincias en las cuales las precipitaciones son bastante bajas, y pueden elaborar vinos con bajos contenidos de nitido sulfuroso, o sea, muchas veces, vos para tener un vino orgánico, una de las cosas que tenés que respetar es que el nitido sulfuroso no sobrepase las 100 partes por millón, de total, ¿no es cierto? Y muchas veces, nosotros sin certificado orgánico, logramos eso, esos contenidos, ¿por qué? Porque llueve poco, no tenés problemas de hongo, los vinos, las uvas entran sanas, no traen botritis, no tenés que hacer un gran agregado, llegás al final del proceso y tenés un vino que por lo menos en ese punto, que es el contenido sulfito, está por debajo del valor, ¿entendés? O sea que es bastante, se puede lograr fácilmente dentro de todo, ¿no es cierto? Después hay un montón de cosas que desde el viñedo tenés que respetar, el agregado de productos químicos, hay un montón de cosas que están prohibidas, pero lo más importante en la elaboración de un vino, sin lugar a dudas, para mí, es el tema de los sulfitos, que es el antioxidante y antimicótico por excelencia para conservar un vino. Como apasionado de esto, yo disfruto todas las bebidas, o sea, todos los tipos de jugos, o sea, me encantan los fumantes, claramente, me encanta el vino tinto, me encanta el vino blanco, por ahí prefiero menos los dulces, pero en cierto momento los disfruto, los dulces naturales, en el tiempo he ido cambiando, por ejemplo, antes me prefería siempre más los tintos, hasta que en esto, sobre todo, creo que Las Perdices fue responsable de mi enamoramiento por los blancos, porque nosotros elaboramos mucha cantidad y mucha variedad de vinos blancos y los elaboramos muy bien realmente, entonces los empecé a disfrutar más y por ahí siempre me gusta arrancar cualquier comida o en casa o empecé con un espumante y después un blanco o paso un tinto, pero he aprendido a disfrutar mucho los blancos y los asados, que antes tal vez me gustaban, los hacíamos y demás, pero tal vez a la hora de ir a buscar el vino buscaba directamente el tinto o el espumante, entonces, bueno, me cuesta mucho responderte eso, porque sinceramente para todos los momentos encuentro el espacio para el espumante para el blanco y para el tinto y por qué no para los rosados, entonces, sinceramente me cuesta decirte, lo disfruto por igual. A mí me gusta mucho hacer cosas en mi casa, fabricar cosas, tengo todas mis herramientas, mi soldadora, mi taladro, mis amoladoras y bueno, siempre estoy armando, tengo poco tiempo, eso es cierto, si yo hubiera ahora, no hubiéramos estado exceptuados en la cuarentena, sabés que, me hubiera encantado haber tenido una semana para hacer miles de cositas que no puedo hacer porque menos en cosecha, que trabajas muchísimas horas y todos los días, entonces te queda muy poco tiempo para hacer ese tipo de hobby que yo tengo, que es desde hacer una cucha para los perros hasta ir haciendo, qué sé yo, barrilete para los niños, cualquier cosa, yo algo tengo que estar haciendo, o sea, y tengo mi, pude construir mi lugarcito al fondo de mi casa, totalmente aislado con mi sistema de audio para escuchar música mientras, o la radio, escucho bastante AM, suena muy de viejo, pero es así.